Aquí comienza Impacto, el magazín de la familia y el transporte. Impacto, donde usted es el protagonista. Gracias, adiós, estamos con ustedes, soy José Velázquez Pereira, todavía no puedo estirar el brazo, porque tengo la misma lesión que hasta dentro de tres meses no puedo volver a empezar a hacer las terapias, pero gracias a Dios tenemos salud y estamos aquí con ustedes para llevarles la transmisión de Impacto, hoy martes, siete de noviembre, el cumpleaños de mi amada y hermosa hermanita mayor, Sofía Velázquez Pereira, en el barrio San Luis, que está de cumpleaños. Entonces comenzamos con los titulares de las principales noticias del día, aquí en Impacto Defensor de la familia de transporte. Aquí están las noticias. En Bucaramanga, el canadiense youtuber, grabó motopirata comiéndose un semáforo en todas las narices de un agente de tránsito que ni siquiera lo sancionó. En Barbosa, un policía borracho en su carro invadió el carril de una motociclista, mató a dos mujeres, Adriana Marcela Amado, de treinta y nueve años, y a Margarita Pineda León, de treinta y cinco. En Puerto Araujo, se mató William, que el video primero, le dije que los videos siempre van primero, se mató William Ávila, conductor de una buceta de Lusitania de placas TJA cuatro doce que se movilizaba de cimitarra a Barranca Bermeca sin pasajeros, y al parecer le invadió el carril a la tractomula con cargada con abono. En Quirón, este rata con su mujer entran a un supermercado en los cámbulos, aprovecha el descuido y se mete varios elementos en su bolsillo, roban a diestra y siniestra, para que si ustedes los ven, les den una belleza de masaje comunitario. Aquí, madre e hijas roban celulares en el centro de Bucaramanga, y otra vez las volvieron a pillar el siguiente video, ay Dios, las volvieron a pillar en otro robo a su, a la misma mamá y las mismas hijas, robando a una señora, les abrieron el morral, y le robaron la billetera, y otros elementos. En Florida Blanca, este motopirata en Lago Zuno, frente a Acualago, robó en una tienda pañalera para bebé, robó varios elementos, pero fue capturado por la comunidad. En la vía a Río Negro, Cerca de la estación de servicio Vijacual, las modelos Nani Sochoa Alejandra Sergé y Diana Franco, habían salido de Ocaña a Bucaramanga, pero la camioneta Toyota Hilux, en la que se movilizaban el conductor, al parecer iba a exceso de velocidad, le ganó una curva y se fueron a un abismo. En la avenida Quebrada Seca, entre carreras 29 y 30, frente al ICA, metros arriba del DANE, en dos minutos, cualquier cantidad de infractores, hombres y mujeres, pero lo más triste, padres de familia irresponsables, atravesando el separador, en una vía tan rápida y tan peligrosa, sin sanciones, de agentes de tránsito o de policía. Otro motociclista resultó herido en la vía Cúcuta, cuando al parecer quiso adelantar en un sitio prohibido, le ganó la curva y se le metió al camión que también le invadió el carril contrario. En pie de cuesta, vergonzoso el estado de las vías del municipio, con estos inmensos huecos que se formaron en la vía que comunica a los barrios Brizos de Primavera y a otros barrios del Quirón. En Quirón, estos sujetos son tremendas ratas que salen armados con machetes en mano a robar a una pareja. La joven trató de recoger su celular, pero le pegaron un machetazo en una mano, este sujeto el de gorra color naranja, que al parecer es hijo de una presidenta de acción comunal. Tremenda rata. Bueno, aquí tenemos, aquí en el segundo piso, de este... Otro taxista herido a cuchillo, cuando fue a reclamarle a un sujeto que está arrendado en la casa de un carnicero del tercer piso, porque le rompió el stock y salió con un cuchillo a pagarle la deuda. En Sanquil, un camión cisterna que transportaba líquido correcido se volcó en la viera Toca-Santander. Las autoridades determinaron si hay afectaciones, por cuanto en la quebrada están algunas bocatomas que producen agua para dos municipios. En Piedecuesta, en la autopista, el motociclista Fabio Alonso Duarte Duarte quedó incrustado debajo de una turbo, cuyo conductor se orilló a auxiliar a unos motociclistas que iban borrachos. Cuando estaban en esas, otro motociclista los embistió, los atropelló, pero otro motociclista quedó incrustado debajo del camión. En la autopista Girón, video, otro motociclista resultó herido a las 5 y 40 de la mañana del domingo, al aparecer de la borrachera, se quedó dormido, le quedó grande la curva y se estrelló cerca al hotel San Juan de Girón. En la calle 34, con carrera 17, los carros piratas tapan la mía, lo mismo que en la calle 33 con 15, 16 y 17, pero ahora les queda grande porque llegaron 30 policías a combatir la piratería con grúas y todo. Estas y otras informaciones estaremos emitiendo las, no se les olvide que hay que darles me gusta y hay que darle compartir a impacto para que todos ustedes lo puedan seguir viendo a esta hora y reportar sintonía. Por favor no me escriban ni al whatsapp ni como al mensaje de messenger, escriba solamente comentarios en el programa para poder saludarlos, de lo contrario los bloqueo. Jonathan David Rodríguez Pérez, dice madres que después se quejan. Armando Camacho Forero, hay que denunciar a la rata. Sandra Milena Villamizar Ramírez, diste tocarles un poquito de paloterapia para que aprendan a dejarlos quietos, los jenos se respeta. Juan Pablo Tirado, también nos está viendo, muchas ratas sueltas, no dar papaya. A estos chichipatos estará alerta. Sandra Milena Villamizar, José, se denegaron el pase en un paquete de millos, que irresponsables. Lucy Umbria Danís, en la Isla Margarita, nos está sintonizando, gracias Lucy. También a Joana Ortiz, la abogada en la Isla Margarita, Juan Carlos Cárdenas, lo mismo que Alfieri Sierra, a Domingo Ramos, a Xiomara Rosario, a quienes más. Bueno, muchos amigos de la Isla Margarita, todos los amigos del Hotel Hipocampus Vacation Club. A Rosalba Caballero, que dice que excelente programa, que desde Girón, Nancy Cuadrón, Rivera Luis José, Jurani Pincón Niño, a Adrianita Sánchez Velázquez, que bien, Alfredo Fonseca, a Lirio Ruggeres Martínez, todos los que nos están sintonizando y están conectándose a esta hora, solamente vamos a saludarlos a ellos. Yaque Martínez, que bella, gracias por el piropo, que estoy bello, gracias, no, no, gracias, Dios mío, gracias por todo el piropo. Meidina Alejandro también nos está sintonizando, Yesir Becaría Gallardo, dice que el mejor informativo, gracias. Comenzamos con más noticias, Clara Miositos Sánchez Mejía, Milena, mi hija, que deje el mal genio, pero mi hija, que deje el mal genio, Milena, que su mamita la quiere mucho, pero que sea una niña orándole siempre a ellos para que le quite eso, ore, la oración es lo mejor. Carolina Barreto también nos está sintonizando, Walter Pavón, Carolina Botello García, perdón, reportando sintonía desde Cali, saludos a la familia Botello, claro que sí, saludos, excelente programa. Yolima Renquifo, Rito Mejía Campos, Sandra Milena Villamizar Ramírez, Valeria Hernández, a mi papá que le robaron hace poco en el Centenario, Rodolfo, ah sí, la rata le robaron a su papá, que hay que darle duro a esa rata, aquí la vamos a boletear. Viviana Beltrán, Rulfo Herrera, Luzvin Merchan, Tatán Ruiz, Humberto Cuevas, Mizar que nos está viendo, Rayito Calvo, eso es súper, Viviana Beltrán, ya gracias que sí, Mónica Álvarez, que por Dios hay muchísima gente, la familia Carrizosa, Mónica Álvarez, en Colorado. Hay muchísima gente que está viendo el programa, qué bendición. Fabián Andrés Cárdenas, bueno, no me van a dejar hacer las noticias, es que si no lo saluda, ahora se me pasan. También Fabián Andrés Cárdenas, Rodríguez, Jonathan Garita, Freddy Gómez, Jessy Bequería, Michel Ángel, Osaidí, Licorera Estragos, Jonathan, Johan Peña Rodríguez, Carlos Enrique Arciniegas, Eutimio Pino, el hombre de Gaula, saludo a mi hermano, que nos está sintonizando, Juan Pablo Tirado Gómez, de mi sobrío Juan David, que aprecia mucho, amén, gracias. José Antonio López Camargo, Juan Carlos Vega, Alejandro Medina, Primo Cáceres, Barrio Esperanza II, Jonan Garita, Juan Camilo Orozco, Iván René Minorta, Luis Arvilla, el coronel Arvilla, en la ciudad de Barraquilla, nos está viendo, gracias. Rita Mejía Campos, en Medellín, Jorge Andrés, que nos está viendo en Medellín, Juan Camilo Blanco Orozco, Osvaldo Muñoz, Freddy Gómez, por Dios, mucha gente, mucha, mucha, Víctor Bautista, en fin, paremos ahí porque si no, no vamos a hacer noticias. De una vez, mire este canadiense que es un youtuber que está en Bucaramanga y pilló a un agente de tránsito que se le pasó un moto pirata, se comió el semáforo en rojo en toda la carrera 21 y él tranquilo, mírelo ahí. Gracias. 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 Pero vea aquí cómo están haciendo todos en el semáforo juiciosito y vea ahí se ve y el moto pirata ve la gente de tránsito y se comió el semáforo. Es un moto pirata porque mire el casco, qué peligro, y fuera de hacer su kilo prohibido. Esto es en la carrera 22 calle 50, mire usted, se comió el semáforo y escuche cómo lo reclama y escuche lo que le dice. Está grabado, señor. Está grabado. ¿Por qué no da multa a esa gente, señor? ¿Por qué no da multa a esa gente? Porque mire, se va a pasar en rojo. Entonces, en rojo no se puede pasar, señor. No se puede pasar en rojo. No, por eso, yo por eso también, mire, son recetas. Increíble y qué vergüenza que un extranjero tenga que ver todas estas cochinadas en Bucaramanga. A la Nenita Jaime Rincón, Juan Carlos Salcedo Jaime, Olga Lucía Peñalosa, Hermes Torres, desde el Kennedy, Giovanni, David Giovanni Cárdenas Rodríguez, Adrianita Sánchez, Lucio Umbria de Anís, gracias, Claudio Núñez, Cristian Velázquez, mi sobrinita en la ciudad de Medellín, bien, Velázquez Ramón, Nelson Antonio Contreras Carvajal, Edgar Carrasquilla Campero, el guitar, saludos a su mamita, a todos sus hermanos, a Rosita y a todos los muchachos, a Edgar, muchas gracias. Esperanza Flores, también nos está viendo, Cristian Velázquez dice saludos, Humberto Valenzuela, Luz Marina, Javier Campo Forero, Yurani Pico Niño, qué berraquera, dice Manuel Guerrero, José, los cepos de venir a colocarlos en frente del Hotel Dancarton, sí, señor, ya le mandamos por allá, porque hay muchos de los taxis blancos que se están ubicando en doble fila, haciendo congestión, sí, señor. Franci Villegas, Dani Almeida, Dani, 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 debe ser Dani Almeida, que también nos está sintonizando a esta hora. Vamos con más noticias. Veamos ahora cómo esto ocurrió, ¿en dónde es? En Barbosa, un policía que aparentemente iba borracho. Dos muchachas iban en su moto y el policía las embistió con el carro, les invadió el carril y las mató a los dos. Esto ocurrió, como les decía, en el municipio de Barbosa. El policía borracho en su carro invadió el carril de la moto y mató a estas dos mujeres. Una de ellas era Adriana Marcela Amado, de 39 años, quien se desempeñaba como gerente de Apuesta Perla de Barbosa y Margarita León Pineda, de 35 años. Vieron ustedes el estado en que quedó el carro. Así sería el mamonazo que se lo metió de frente, le invadió el carril a las muchachas y las mató. Al parecer, el policía iba borracho. Seguimos. Veamos cómo era en Puerto Araujo. Se mató también un conductor de una buseta de Lusitania. Aquí vemos en el video que nos mandó el televidente como William Ávila, conductor de la buseta de Lusitania de placas TJA 412, que se movilizaba de Cimitarra a Barranca Bermeja sin pasajeros, quiso adelantar un vehículo y se estrelló de frente contra una tractomula que intentó sacarle quite. Mire, ahí está la tractomula botada, la tractomula de placas SXR062. La tractomula iba cargada de abono y el muchacho, mire, cómo quedó la buseta. Ahora veamos la fotografía. Es increíble cómo quedó, vea. Quedó atrapado. Pásela rápido. No me gusta que se vean las imágenes. Pásela rápido. Vea, este es el muchacho que lamentablemente vivía en Quirón y no supo apreciar su vida. No supo conducir de manera decente. Gracias a Dios no mató a ninguna otra persona. Pero se imagina donde vayan unos motociclistas, no solamente los hubiera matado, sino que hubiera quedado vivo él. Pero, mire, lamentablemente no pensó en sus hijos, en su familia, en su mamá. Y se estrelló de frente contra la tractomula, según la versión de la policía, porque le invadió el carril. Más noticias. Pero antes vamos con más de los que pagan. La cazuela de Roger. ¿Quiénes estuvieron en la cazuela de Roger? Veamos el video de mi amigo Libardo Estupiñán, quien estuvo comiendo en la cazuela de Roger, como otros amigos que ya vamos a nombrar. Aquí está Libardo con mi amigo Rogelio Roa, de la cazuela de Roger. Estas son las imágenes de una familia. No, primero vamos con el video. Juan Diego, le he dicho miles de veces que arrancamos con el video. Buenas tardes. Estoy aquí con mi amigo de la casa de Roger. Quiero invitar a los mamáquenses a que asistan a este maravilloso restaurante. La comida deliciosa, los precios asequibles. Los precios en otro lado serían el doble de lo que vale acá. Qué bueno un restaurante de estos. Realmente el servicio magnífico. Y repito, quiero invitar a los mamáquenses que asistan a este gran restaurante para que comprueben lo que estoy diciendo. Un abrazo. La comida deliciosa, los precios asequibles. Muchas gracias a mi amigo Oliver de Estupiñán y a Roger. Quíteme el audio, porque hay otras personas que también estaban allí, pero oiga, no encuentro la fotografía. Pásenme la fotografía de las personas que estaban allá comiendo en la cazuela de Roger y que vamos a saludarlos, por supuesto. Ah, ya. En el conjunto residencial Tante Isabel, en el barrio comuneros, Gabriel Botello, Gabriel, el patrona y el moreno. Y su señora esposa, doña Elenita García, Paola Botello, Ophelia Botello y Freddy Galván. Todos los que están en sintonía y que fueron a comer en la cazuela de Roger. Seguimos. El impacto y no se los olvide que cuando usted sufre un accidente de tránsito, hay unas abogadas que le ayudan a recuperar la plata que le debe pagar el seguro a usted. Las abogadas, la doctora Milena Tarazona y la doctora Yaneth González, ellas lo atienden, guarden estos teléfonos de ella para que ellas los atienden y le ayuden a recuperar la plata. Porque usted tiene derecho a esa reparación económica y no tiene que pagar nada como a cualquier otro abogado que primero le pide plata de entrada. No. Usted no tiene que pagarle ni siquiera la consulta. Usted les paga a ella la consulta y le pagan los honorarios cuando le salga la retribución económica. Por eso usted debe llamarla al 318-397-1558 o 321-408-6365. Seguimos en impacto, defensor de la familia del transporte. Vamos con más televidentes. Juan Pablo Tirado Gómez. Dice el Farah Estupillán promocionando la vaina. Amelia Parra Gómez. ¿Dónde queda? Creo que la casera de Roger queda en la calle 54, diagonal a pasaje de Cometran, el pescado de mar muy rico. Y seguimos celebrándole el cumpleaños a mi hermanita mayor comiendo pescado de Omar con su esposo David Rodríguez, pensionado de Ecopetrol. Jader Pérez Díaz. Saludo de la plaza de entrada en guarda Jader Pérez. Bien, Jader, bacano, que esté en la sintonía. También a José Eduardo Ruiz Castillo. Saludo a Motero, a mi amigo, el escolta profesional Adriánita Sánchez. Fabián Armando León Castellanos. Miguel Guerrero. Ah, desde Bogotá Fabián Armando León Castellanos. Fabián Manuel Guerrero. ¿Qué pasaría con la persona? Que soy una persona que atropelló una chica en el semáforo del barrio Bucaramanga. ¿No me mandaron las motos hace un mes? Ah, no, supe, no. Arnoldo Pulido también nos está viendo. Arnoldo, bien, bacano, que esté con nosotros. Arnoldo Pulido está en Barinas, Venezuela. Mi amigo Arnoldo Pulido, muchas gracias. Qué bendición, hermano. Dios quiera que pronto se acabe esa tortura que tienen los venezolanos con ese dictador maldito presidente que tiene ya que se va a chicharrar en la paila gocha porque Dios lo tiene ya para el infierno predestinadito, miserable. En Quirón, mire esta rata que entra con su marido a un supermercado. Esta rata, mírela aquí. Aquí la tenemos. Entran a robar a un supermercado. Mire, esa, la de blusa negra, es la rata. Y el marido es otro que ustedes van a ver ahí. Él, como que se las pesca el señor, el, 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 que el, uno del, del supermercado, uno de los vendedores o el dueño, no sé, y como que les pesa, pero no les pone mucha atención. Lo secreto, mire como meten cosas a los bolsillos, roban y se van. Para que ustedes le vean bien la carita porque estos ratas hacen lo mismo, vea, la vieja le sigue pasando y el viejo, el tipo, se llena los bolsillos. Tiene la pelada en la calva como San Francisco el tipo y la vieja es una vieja como buchegolosa también, vea, el, allá los pasa mirando y se hacen los locos y nada, bueno, esos son los ratas que robaron en un supermercado en el barrio Los Cámbulos. Mire, ahora mire otras ratas, mamadre, mamá e hijas, mamadre. Madre e hijas, mírelas. Aquí cuando estaban robando, esta señora no, sino la muchacha que está ahí y está la mamá de las raticas y la otra peladita de las otras raticas. Mire cómo roba esa ratica, vea, deja la espalda y roba. Entonces, mire y le dice, le dice, listo, yo ya robé. Entonces, ya, pero la mamá sigue entreteniendo con el cuentico que hago comprar un forrón celular, la señora se descuida a la dependedora y la señora hace que siga mirando y le dice, muéstrame los otros que están allá. Para que ella se voltee. Y cuando se voltea la otra ratica, tran, saca el celular y roba. Rapidito se van, se van. ¿Sí ven? Se van y las viejas salen y se van y después las viejas hacen las que compra o paga y sale y se va también. Ahora mire que las mismas ratas son estas. Pase el siguiente video. Fueron pilladas robando en un supermercado. Mire que ustedes beben la cara y ve que son las mismas, las mismas, que no son diferentes. Son las mismas ratas. Vea, la mamá y las dos hijas. Entonces, la flaquita y la otra más acuerpadita. Son las mismas viejas que entraron a robar en un supermercado, en un supermercado, en un bueno, una tienda esa de todo a mil, no sé cómo es que se llama eso. Donde ahí, bueno, hay de todo. Vea que la señora gordita lleva un bolso atrás y le dice, háganse ahí que necesito que me tapen para cuando la señora se meta y abrirle el bolso. Bueno, y las niñas se meten ahí y tapan a la vieja. Y la vieja se hace la que va y mire, ah no, ahí ya la habían robado. Ahí ya la habían robado. Esos de estos cinco mil, ¿cierto? Más atrás colóquenme el comienzo del video otra vez donde allá ya le quitaron, siguen quitando más vainas. Mire aquí cómo la vieja se para, esas son las ratas. Vea, ahí supuestamente llega, le dice, bueno, tápeme ahí. ¿Y dónde está la otra? Venga rápido, a ver, como ese, ahí tape, hágame la tapa. Vea, mientras tanto, mire cómo le abre el bolso y le sigue sacando cositas a la señora que está ahí atrás. Esas mismas ratas son las del primer video, póngamelas otra vez, porque son ratas, son las del video anterior, que son las mismas, para que si ustedes las ven, a todas hay que darles planazos, porque qué tal una madre de esas enseñando a sus hijas a robar, qué esperan de la vida de esas niñas, serratas, que las cojan, que le den de todo, que le den en la cárcel, que, bueno, uy, Dios mío, qué miserable, mejor no digo nada porque me condena la boca, mejor vamos a estos clientes que pagan y ya volvemos con ustedes. Restaurante mi viejo sazón, disfruta de nuestro variado menú en un cómodo ambiente familiar. Degustando nuestros platos corrientes y especialidades santandereanas. Ven y disfruta nuestro sazón de hogar. Visítanos, carrera 22, número 49 05, frente al Parque de la Concordia. Domicilios 685-1588. Los esperamos. Si usted quiere comprar bueno, bonito y barato para Navidad, al por mayor y al de tal, venga a las papelerías Garanero Lintal y Papelerías El Tuiz en el centro de Bucaramanga, donde encontrará mercancía de excelente caridad y precios en competencia. Visítenos para tener el gusto de atenderlo en cada uno de nuestros 11 puntos de venta. ¿Ya renovó el seguro obligatorio en manejar limitada? No, mi amor. ¡Cuidado, papi! Manejen seguros con el grupo Manejar. Piedecuesta, estamos frente al parque, calle 10, número 632, segundo piso. En Lebrija, carrera octava con calle 13 a una cuadra del parque. En Florida Blanca, carrera octava, número 865, junto al tránsito. En La Cumbre, frente al tanque, esquina, cabecera Bucaramanga, carrera 29, número 4808, esquina. Y en Girón, calle 28, número 2614, más abajo del parque de las Nieves, renueve el seguro obligatorio y su run personalizado. Saludo, motero, para los televidentes que siguen con nosotros. Carlos Castro, Marley Ranquel, Seguridad Acrópolis, Héctor Suárez, también nos están sintonizando. Don Álvaro Ramírez, de Vivian Caracolí, Amanda Gómez, en el parque, ¿qué vos más? Sergio Camilo Osman, que es fiel televidente, muchas gracias. Todos los que nos están sintonizando. Yanet Álvarez, que se creía que yo nunca la saludo, sí, Yanet, muchas veces. Es que una sola vez que me escriban en la semana, en el programa, y yo la saludé, es más que suficiente. No me escriban más para que le demos la oportunidad a otros que están viendo el programa y que también podamos saludarlos. Héctor Amaya, Cristian Vega, José, pues la chica del accidente subiendo Coca-Cola. Ah, no, eso no ha pasado nada, el tipo está libre. Hugo Avellaneda, esa es la justicia que tenemos. Eduardo Ruiz y su hija, Wendy Juliana. Nelson Velásquez Pérez, Adriánita Sánchez Velásquez, Johnny Mendoza, Carolina Agudelo, Fabián Armando, Leal Castellanos, muchas desgracías, viejas miserables, dice, José Leonardo Olea Echeverry, José, buenas noches, proporcionar mi microempresa, frío aire acondicionado, claro que sí, pero hay que pagar la cuña, Marta Patricia Delgado Méndez, saludos desde la ciudad de la confenalco, Miguel Torres, Senay Dazoto, Leonardo Orozco, Toby Uzcategui, Toby, mi amigo de Venezuela, Toby, un placer saludarlo, el que tiene un programa de radio, acuérdene, Toby, el nombre del programa de radio que usted tiene y en qué emisora y en qué ciudad, por favor, Toby Uzcategui, Jacqueline Vega, Claudia Patricia, Jaime Salmeida, Janet Álvarez, desde Estados Unidos, a donde llegué en moto desde Colombia, ¿te acuerdas? Ah, sí, claro, Janet Álvarez es la mujer, la chica que promociona el respeto a la mujer contra la violencia de género, claro, Janet Álvarez, recordaba mujer, qué vergüenza, está en Estados Unidos, se fue en una moto, llegó en una moto a Bucaramanga, la recibieron los clubes de motos, Adán Jaime, mi amigo y otra gente lo recibió y venía con un chileno que se lo encontró en el camino y luego la mujer se compró una moto de alto cilindraje y se fue para Estados Unidos en moto, pasando por el canal de Panamá, el tapón del Darien, lo pasó en barco, arrancó de Panamá y ahí para arriba y pasó a México y Estados Unidos, bien, Janet, qué bendición, claro que sí, claro que sí me acuerdo, ahora sí. Jorge Lazo Villamizar, Deimer Lozada, la doña Dominga Rodríguez, Raúl Darío Isá Sánchez, la voz del Ciudadano Bendiciones, Esteban Suárez, Yuli Martínez, Brian Montoya, Paula Franklin, qué paulita, mujer bonita, qué bien, salúdeme a mi amor que está ahí en sintonía también, qué belleza y a su mamita también nos está sintonizando, muchas gracias, saludos por supuesto para Verónica Franklin, Carmen Oliva Meneses, Brian Montoya desde Barranca Bermeja, Carvey Vázquez, Edwin Fernando Peñaranda, saludos taxis Bucaramanga, claro mi hermano, todos mis amigos los taxistas, qué combatir duro la piratería, Claudia Simena Costa, Gonzalo está en sintonía en este momento en Holanda, creo que es en los Países Bajos, Cristian Forero, saludos, Diego José, Juan Camilo Orozco Blanco, el trío de las ladronas ya la había visto yo robando en autoservicio cerca al barrio Muti, viven en estoraques, uy, la rata viene en estoraques, para hay que seguirlos por ahí, dale una planera, Angélica Acevedo, Paula Franklin, Esteban Suárez desde Medellín, gracias, quién más, bueno, todos los que nos están sintonizando, vamos rápido con noticias, veamos cómo en Florida Blanca, este motopirata en el barrio Lagos, mire lo que hace, este robó, entró a una tienda para bebés cerca a la, cómo se llama, Acualago, se metió una tienda para bebés ahí en la calle principal de Acualago, en el barrio Lagos, uno es eso, de Florida Blanca, y se robó varios pañales, la comunidad lo atrapó, se salvó, porque estaba una patrulla de la policía cerquita, pero le iban a dar su masaje comunitario, lástima que la policía llega de manera oportuna, ahí sí donde lo salvan, piden que rapidito llegue un policía y que lo salve, pero bueno, tremendo, seguimos, la placa del pirata que roba, ya le digo la placa del pirata, es una moto de placas PLJ 477, pero no me mandaron, uy, me oscureció mucho esta cámara, o es que me parece, sí, me oscureció mucho con respecto a la otra, bueno, ahora veamos cómo en la vía Río Negro Bucaramanga, mire estas modelos tan bonitas, resultaron heridas estas modelos cuando venían de Ocaña, esta bellísima modelo que se llama Nanis García, Ochoa Alejandra Sergue y Diana Franco, habían salido de Ocaña, se movilizaban en una camioneta Toyota, en esta, ponga el video, ponga el video del de la nena, donde está la nena herida de un video, ese es un video, sí, claro, ese es un video, no es video, hay fotografía, bueno, esta es la modelo que usted ve la más morenita y que resultó herida, esta, cuál es, esa es la modelo, póseme la modelo morena, esa, esa es la modelo que resultó herida, y otra modelo, iban en esta camioneta que ustedes van a ver, la camioneta, el tipo que venía manejando, ese es un rata miserable que no merece ni vivir tampoco, porque vea cómo va a altísima velocidad en un sector con curvas y lloviendo, y claro, le ganó la curva, se salió, se volcó, gracias a Dios, las modelos quedaron con vida y no tuvieron mayores complicaciones en su salud, bendito a Dios. Ahora, veamos cómo en la avenida Quebrada Seca, frente a Lica, mire lo que hacen todos los días, señor director de tránsito, señor comandante de agentes de tránsito, Carlos Sánchez, vea, para mujeres cualquier cantidad, en moto, mire la alta velocidad que se maneja bajando y subiendo la Quebrada Seca, y mire cómo se tragan ese pare frente, o mejor dicho, ahí es frente, saliendo del hospital, allá se ve al fondo del hospital, si vienen para acá, se meten en contravía, yo sí quiero que todos los días cojan y hagan lo mismo, y muchas son trabajadoras del hospital, está bien que tienen moto, pero no pueden abusar, por Dios, y esas motos deben inmovilización, porque cualquier infracción del motociclista, según la ley 1383, es causal de inmovilización. Señor, mire cómo las viejas se meten ahí, qué tal Dios mío que llega a cogerlas, y el problema es para quien las llegue a accidentar, las llegue a tocar por la brutalidad de esta gente que hace lo mismo, y en horas picos, en horas de entrada a los colegios, seis y media de la mañana, hasta las ocho y media de la mañana, lo mismo que a las doce del día, hasta las dos de la tarde, y luego de las seis de la tarde, de las cinco de la tarde, hasta las siete de la noche, padres de familia transportando niños, mire los que están esperando allá para meterse, vea, mire eso, vea, por Dios, domiciliarios, trabajadores, de todo, no estoy diciendo mentira, eso fue en sólo dos minutos, por lo menos unas quince infracciones casó nuestro reportero de impacto, Fabián Belandia, vea, pero cualquier cantidad de moto, pirata, de todo, de todo, de todo, mire los que vienen allá también, vea, allá vienen otros, todos los que se vienen del hospital, del sector del hospital, que sea la carrera como qué, Juan Diego, eso es como la carrera 31, ¿no?, o 32, de la 32, mire, todo, vea este padre de familia, vea, con su niñito o niñita, va saliendo de la normal y mire cómo atraviesa el separador ahí, ah, qué infames, qué miserable, señor director de tránsito, señora, señor comandante de tránsito, Carlos Sánchez, señor director, mi amigo Torres, el doctor Torres, y también los señores agentes de tránsito y oficiales deben estar muy pilas porque mire cualquier cantidad de infracciones. Seguimos en impacto, vamos a saludar televidentes que a esta hora nos están sintonizando, gracias a todos, Juan Camilo Blanco Orozco, Juan Chopolo, que también, ah, por supuesto, para mi amigo Juan Chopolo, para su esposa querida, que es muy, una gran persona a la que aprecio mucho, Diego Sierra, también, Camilo Blanco, la mayoría de los infracciones son trabajadores del hospital González Valencia, incluso a media cuadra siempre está instalado el retén de tránsito, pero hay que cogerlos porque hasta que no les toca en el bolsillo no dejan de hacer lo correcto, bien. Tita Camacho, que está un poco distorsionada la imagen de televisión, pero cuál es la imagen de TV, mire a ver cómo estamos al aire, estamos saliendo por el canal 900, no, es que yo no estoy torcido, ni tengo la boca torcida como un presentador de televisión, pero sí, por favor envíame fotos de la imagen, cómo está saliendo para ver, creer, y de qué barrio, en claro, en el canal 930, en uno en el canal 62. Hernando Sarmiento, Carolina Agudelo, desde acá del norte de Bucaramanga, Juan Camilo Blanco, gracias, Paila Cerrajó Torres, director y agente, sí, ahí sí está grave, Yair Suárez, Yair Suárez, el de las uñas, de las uñas mochas en Medellín, que bien, saludo Jorge, Jorge, el de las uñas mochas en Medellín, dice Yair Suárez, que nos está viendo, Sergio Landazábal, Ricardo Echeverría, tránsito está para ponerse, pues, también, Jorge Suárez, Carlos Eduardo Santro Sepúlveda, Hugo Alexander Afanador Rodríguez, Hanson Ortega, también, que nos está sintonizando, y que es muy sapo, Hanson Ortega, bloqueémelo, ahí, hágame el favor al último que comentó ahí, ah, no, yo ya lo comenté, y eliminémoslo aquí, porque mínimo es un rata o es un, ¿qué? Ese tal Hanson Ortega es un rata o es un pirata, que hay que darle duro, Carlos Enrique Arciniegas, si conocen ese tipo, por favor, démele los datos. Seguimos rápidamente, vamos, veamos cómo en vía Pamplona, un motociclista resultó unido, mire qué pasó, un motociclista que al parecer se le metió una tractomula y la tractomula también venía mediendo carril, eso ocurrió, ¿en dónde? En la vía Pamplona a Bucaramanga, en el kilómetro 4, qué peligro, mire cómo quedó la moto debajo de la tractomula, gloria a Dios, al muchacho solo resultó con algunas heridas, pero no fue tan grave, gracias a Dios, está en estable, según el parte médico que han dado las autoridades, gloria a Dios, porque se han salvado un poco de gente, muchas gracias. Sería Álvarez, la mejor pizza en Bucaramanga, crocante, exquisita, disfrute de nuestras ricas y exclusivas combinaciones, elaborada por su propietario Edwin Carvajal, el rey de la pizza, con el apoyo de John Parranda Carvajal, atendemos todos los días de seis de la tarde a una de la mañana, pizza Álvarez, qué rica de verdad. Tus pies se merecen zapatos importantes, que hablen por ti, si estás buscando esos zapatos que destaquen tu personalidad y te conviertan en el centro de atracción, en Calzado Paraíso encuentras la solución y te presenta su última colección de fin de año, Cenicienta, zapatillas especiales para todos los eventos, producto de exportación, a Francia, Miami, y Aruba, Calzado Paraíso, el calzado de las reinas. Saludo motero para los evidentes que siguen con nosotros, Carlos Eduardo Orciniega, Nelson Suárez, Edgar Durán, desde New York, Fabián Durán, Fabio Durán, Gualizander Afanador, mi amigo Fabio Porras, Cristian Porras, su hijo, Edgar, Mantilla Noguera, Edgar, saludos, Jair Suárez, don Bernardo Don Bernardo Pérez, mi amigo don Berna, saludo motero al presidente vitalicio del club Pulsar Bucaramanga, una persona correcta, un señor correcto que hace las cosas bien, comunicaciones coronas que se llama a la empresa, no don Berna, y usted que también es juguete de motociclismo, que berraquera para los piques especial, Paola Vera González, pero piques legales como los que hace mi amigo Víctor Hugo Balaguera, también, bueno, ¿quién es más? Desde Piedecuesta, alguien me escribe aquí, no sé, ¿se me cortó? ¿Qué fue lo que pasó aquí? No lo entiendo, ah, ya, Paola Vera González, Omar Yacid Manrique Oliveros, Luisa Fernanda Díaz, Carlos Rodríguez, su esposa que también hay sus hijos, también los está viendo, Carlos Eduardo Rodríguez, niño, Fabián Belandia, gracias Fabián por todos esos videos, hay que seguir grabando y pasando todos esos ratas, Carlos Rodríguez, bueno, ¿quién es más? Por Dios, qué cantidad de personas que siempre están siguiendo impacto, Jorge Octavio Acosta Riática, desde Ciudad Norte, Hilda Almeida, Carlitos, una soberana, bueno, Yolanda Mantilla, Amparo Rodríguez, Yanet Álvarez, por supuesto, en Estados Unidos, Amparo Rodríguez Delgado, Esperanza Gutiérrez Rueda, a la doctora Luis Elena Rueda, también en el batallón, en la quinta brigada de nuestro glorioso Ejército Nacional, también, a Mr. Vlad Elías Garcet, del restaurante que queda ahí mismo en el Hospital Militar, una gran persona a la que aprecio mucho, Mr. Vlad, que montó un restaurante en la 33. Veamos ahora cómo en la vía a pie de cuesta es vergonzoso, señor alcalde Dani Ramírez, claro, como le paga a los del Canal Tro a un noticiero del Canal Tro para que hable bien de él, y el del Canal Tro, como le paga el del pie de cuesta, pues habla bien del de pie de cuesta, pero como el alcalde de Bucaramanga no le quiso ir pagando publicidad, pues no habla bien del alcalde de Bucaramanga y le da palo, pero están ladrando, pero vea, no sacan todas las barbaridades, todas las cochinadas que no hace el alcalde de pie de cuesta, Dani Ramírez, qué vergüenza, y eso que se ufane los medios y en el programa de televisión sacando lo más bonito de pie de cuesta, pero yo aquí le saco lo peorcito, mire cómo está la gente de Arrecha y Pidecuesta. Impresionante cómo está esta calle, si ven ustedes, y así está la mayoría de las calles de los barrios de Pidecuesta, qué peligro, alcalde Dani Ramírez, da vergüenza, y da vergüenza a los periodistas, la me pelota, la me bolas, que, porque el alcalde de Pidecuesta les paga para que hablen bien, eso sacan lo más bonito, pero lo más feo que hay en la ciudad, no lo sacan, no tienen responsabilidad social, gracias a Dios, a mí así me paguen, les saco las porquerías que haya, porque los alcaldes están es para hacer las cosas bien y los periodistas para mostrar no lo bueno, sino lo malo que hacen estos desgraciados o lo que dejan de hacer, pero hay que darle duro, qué terrible, ¿no? Peligroso esto, oiga, increíble. Ahora vean, en Quirón, mire, estos dos ratas cómo salieron con machetes y atracaron a una muchacha, y cuando la muchacha se le cayó el celular, le tiraron un machetazo y le frega, casi le quitan la mano del machetazo por robarle el celular, el de gorra fue el que le tiró el machetazo, y al parecer es hijo de la presidenta, de una presidenta de una junta de acción comunal, escuchemos lo que dice la grabación que está con voz distorsionada para evitar que lo identifica. Marica, eh, mi sobrina venía con unos amigos y con el novio venían para la casa allá, estaban hablando ahí, y los manes llegaron con macheta y a joderla, entonces el novio de ella se metió a no pelear, si me entienden, y en ese momento cuando mi novio, mi sobrina se metió a no pelear, se le quedó el celular, y mi sobrina se agachó a agarrar el celular, y él le metió en el machetazo, lo peor es que uno de los que estaba, él es el hijo de la presidenta de la acción comunal, no le caen en el poblado, si me entienden, entonces no aguanto tampoco, bueno, si los ven ya saben que hay que hacerle, es un masaje comunitario, y qué vergüenza, señora presidenta de la acción comunal del barrio del poblado, ya no lo estoy diciendo, le están diciendo la grabación del denunciante que tocó distorsionarle la voz, pero póngale orden a su hijo, porque un día esto la van a hacer sufrir a usted, porque hay gente que se venga no contra directamente contra esa persona, sino contra la familia, es peligroso, saludos, bueno, no se les olvide que para que usted coma un delicioso pollo asado, debe ir a Machique, o debe pedirlo al 658-4100, lo inauguraron el sábado, yo no pude ir porque estoy malo del brazo y no puedo ni salir ni conducir, pero bueno, gracias a Dios inauguraron, usted puede pedirlo también por WhatsApp, domicilio 322-829-1309, pollo asado, papa, arepa, maduro y sopa, 20 mil pesos, pollo lo habló usted que es muy rico, yo lo probé y Daniela también, aunque haya renegado, 23 mil pesos, también cuál es el otro pollo que hay, un pollo barbecue, que es el más rico, que tiene casquitos de papa, maduro, arepa y sopa, señora Giselle, por favor mañana a las 5 de la tarde aquí en Televisión Ciudadana, a las 6 de la tarde por favor envíeme nuevamente otro pollito a la misma dirección que me lo envió, porque hay que traerle pollo asado, pollo por pollo, pollo barbecue mejor, no, muéstrame el pollo barbecue, que hay que comer 658-4100, ¿dónde queda? para que vayan a comprarlo si usted quiere ir a comer, invitar a su familia, para que prueben que lo que dice José de Verás, que no es mentira, que es verdad, en la carretera antigua, en los semáforos, subiendo el Carmen a la cumbre también, ahí está el asado machiquen, y para que usted le hagan un corte hermoso, que bien bonito, bien peinado, o bien peinado, pues vaya a Letelier Peluquería, este salón de belleza, ahí está la señora Amparo, la señora Soiré, ¿dónde queda? Diagonal, usted viene allá por los carreras 35, detrás de los cinemas de cabecera, con calle 48, y ahí está diagonal, está Letelier Peluquería, 643-7525, ahí mismo está don Carlos, que le hace el corte perfecto, allá lo está esperando Juan Diego, don Carlos, para que Letelier Barbería y Letelier Peluquería le arreglen el cabello como usted le gusta. Seguimos. En San Gil, un camión cisterna se volcó entre Aratoca y San Gil, en la recta esa cayó a un potrero, pero el líquido que llevaba es un líquido corrosivo, y al parecer, si Dios quiera que no haya llovido mucho por allá, porque es peligroso, que puede ir hasta la quebrada y puede contaminar los acueductos de Cabrera y de otro pueblo. Y usted, el líquido quedó derramado sobre toda esa vía, sobre ese potrero, creo que es sulfato de aluminio, un líquido altamente corrosivo y contaminante, que ojalá lo hayan recogido la empresa transportadora, porque qué peligro, que Dios mío, que no vaya a contaminar la fuente de agua, ni que vayan a quedar residuos, porque podemos estar hablando no solamente de una tragedia ambiental, sino una tragedia con familias que puede resultar bastante intoxicados o muertas por ese tema. Seguimos, vamos a saludar a televidentes, a esta hora Hilda Almeida también nos sintoniza, muchas gracias Richard Echeverría, son trochas, dice Richard, Carlos Arciniegas también, los del trozo son puros chupamedia, Juan Carlos Blanco Orozco, el de gorra no puede de la traba, qué carita, mis respetos, dice el rata de Girón, Juan Camilo Blanco Orozco, Diego Lazo, José, por Claro no sale el programa, sí, claro, por el canal 930 de Claro sale, no se le olvide, canal 930, Fabián de Landia, Amparo Rodríguez Delgado, Hugo Celis, qué, Esperanza Peña, Yolita Pérez, Duque, Luder Freddy Barjona Navarro, buena noche, full sintonía, cuánto vale una cuñita, pues la cuñita aquí vale 1.200, vale el comercial, aquí es, por eso que es caro, porque la televisión se ve bastante y el programa este el que más se ve, si no mire cuántas reproducciones tenemos en Facebook, cuántos televidentes tenemos por Claro, cuántos tenemos por UNE, cuántos tenemos por TT, a propósito, por TT, los amigos de Piedecuesta, que nos están viendo, los amigos de la Mesa de Los Santos, la Avenida Colchal, los amigos del Quemado, de la Avenida Vega de Tona, la familia Medina, Luis Fernando Medina, todos los de Tona, Nelly Cepeda, también nos está sintonizando, Xiomara Rosario, en la Isla Margarita, claro, mi Xiomara, placer, a Domingo Ramos, su esposo, a todos los amigos de Motoclub, Juan Griego, a Ronald Steve Prada Rodríguez, también nos está sintonizando, gracias, Yolima, Yolima, Yolita Pérez Duque, Yolima, que Yolima, claro, yo la saludo, pero como ella aparece así, claro, saludos desde la Isla Margarita, Sergio Santos, mi amigo Checho, bien, el mejor técnico de celular, usted lo puede, oiga Checho, tenemos que hablar, porque tenemos que hacer un comercial, porque mucha gente está llevando los celulares a que se los arreglen en unas partes en donde no les están haciendo buen servicio técnico, le están cobrando más de la cuenta y además no saben arreglar los celulares, usted es experto en Samsung y en iPhone, ¿no? Mi amigo Checho Santos, en el Centro Comercial Bucacentro, pregunte por Checho Santos, ahí lo encuentra, de verdad, que decía mi amigo, desde Checho de Tecnicel, Carbanote y Burgos, Juan Carlos Blanco Orozco, Yolita desde Bogotá, claro, Yolita, ah, Yolima Pérez, bien, Yolanda, eh, Yaque Martínez, en Telebucaramanga, sí, no, en Telebucaramanga no sale, Esperanza Peña, ¿cómo que ya casi? Eh, Juan Camilo Blanco, ya, 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 ¿qué dice Juan Camilo? No sé. Bueno, muchos amigos que nos están sintonizando a esta hora, saludo motero para todos. Veamos ahora, ahora sí vamos con la 13, el taxista que resultó herido a cuchillo porque le fue a reclamar a un sujeto que le partió el stop, no sé, ¿sabes cómo fue que se lo partió? Si se lo partió en un choque, se lo partió de alguna patada, lo cierto es que cuando fue a reclamarle, el tipo le dijo, ¿qué? Que era el mozo de mi mujer para, dice que para, ¿qué? O sea, para, para librarse de no ser responsabilidad y el que lo hirió vive en el tercer piso de un, en la casa de un carnicero que tiene arrendado el segundo y el tercer piso y ese carnicero del barrio San Francisco. Sí, sí. Bueno, aquí tenemos, aquí en el segundo piso de este sector, un psicópata. Le dio cuchillo acá a un taxista pensando que la mujer era el mozo. Aquí como tenemos aquí la dirección. Aquí vamos a mostrar acá compañero, ¿cómo está el río? Aquí lo tenemos el río, la espalda. A ver compañero, ¿cómo fue la cuestión ahí? ¿Cómo fue? No, el padre cree que yo soy el mozo de la mujer y yo no tengo nada con la muchacha. Simplemente salió agresivo y agredíme, pues, partí el esto y yo vengo a decirles que me responde y sale con un cuchillo, dame. Pase, pase. Pase, llame. Bueno, entonces, para que ustedes se den de cuenta. Seguimos en impacto, dos al pecho y uno arriba. Vamos a saludar a más televidentes que se están comunicando y no se le olvide que en esta época muchas personas salen, en el puente festivo robaron muchas casas, muchos apartamentos, ¿por qué? Y negocios. Porque resulta, creo que en la del viernes está la continuidad en 2017, noviembre, viernes, creo que, mire, a ver, busquen las carpetas. Hay gente que está robando, que está pendiente de cuándo usted sale de su casa, cuándo sale de su negocio y aprovechan los fines de semana cuando usted no está para robar. Por eso usted puede vigilar con su celular, puede vigilar las cámaras, puede usted hacer todo lo que quiera, de verdad que sí, puede mirar quiénes entran, a qué horas, llamar a la policía, porque usted está vigilando, a través de lancé cámaras y alarmas. Lancé cámaras y alarmas tiene la Equivision, tiene también todos los equipos para que la de seguridad, alarmas, control de acceso, CCTV, todo en seguridad. Además, usted puede llamar ya o ir al centro, no, ya no, llame ahora de oficina, puede ir al centro comercial, al bucacentro, al tercer piso, al centro comercial, que era también el segundo piso, 630-4309, 642-0859. Alarmas, lancé, hay alarmas contra robo, cámaras análogas. Recuerde que usted puede ser distribuidor de lancé y puede convertir, si usted sabe instalar o es técnico del SENA, puede allá mismo convertirse en distribuidor y ganar más plata. Saludos a todos. Giovanni Hernández Pavón, bien, que está en la sintonía, Alessandre Meneses Flores, desde todos los amigos que nos están sintonizando. Bueno, a los que empiezan a bloquear así, pues son bien burros, toca bloquearlos, ¿no? Se bloquean de una vez y no vuelven a haber impacto ni vuelven a joder a nadie. Ahora sí, vamos rápido. Fuimos a comer una deliciosa paella marinera en el restaurante Cosio Chef Internacional, donde queda, en la calle 20, 2738 del barrio San Alonso. Usted puede pedir, déjeme atrás la imagen anterior, puede pedir un combo de paella y cazuela de mariscos. Vale muy económico, además le dan su delicioso postre. Calle 20, 27, 38, puede pedir el domicilio 694-0435-311-640-9143, restaurante Cosio, para que disfrute. Ahí estuvimos con mi esposa, vea, disfrutando el restaurante Cosio y muchas familias, muchas personas fueron en pareja, unos a comer cazuela, otros a comer paella. Lo delicioso, la especialidad de la casa, el restaurante Cosio. Mire dónde queda, mire, queda en la calle 20, usted va subiendo de la 27 media cuadrita y ahí a mano derecha queda el restaurante Cosio. Ahí el señor Sotelo, Cosio y Amparito los están atendiendo. Sí, que son tolerancia y no logran poner, yo voy a vivir en la sociedad. William Enrique Duarte Lozada, desde el barrio Napoli, Dermen Lozada. Carlos Enrique Arciniegas, en Prado del Sur, Joana Gómez. Joana Gómez, pero esta es otra Joana Gómez, otra Joana Gómez bonita que nos está sintonizando en este momento. ¿Seguimos? O rápido, porque espere que aquí me llegó otro ya. Joana, Fabián Belandia, Carlos Eduardo Arciniegas también, amigos de Prado del Sur que están en sintonía. Rápido, miremos. Ah, no, vamos con otros, con otros televidentes porque es que estuvimos en Carbonileña es. Carbonileña. Carbonileña también estuvieron unos amigos comiendo delicioso. ¿Qué estuvieron comiendo en Carbonileña? Pues vean, Carbonileña hay muchas delicias para que usted pueda comprar. ¿Cuáles? No, muéstrame la comida primero y después saludamos eso. Hay picadas, hay de todo lo delicioso que hay en Carbonileña para que usted disfrute, para que usted aproveche comiéndolo rico. Estos son unos amigos que estuvieron en Carbonileña. Un amigo me dijo, bueno, comieron picadas de todo. A ver qué pasó, ¿por qué se me pega en una sola imagen, Juan Diego? Ahí está más. Vea, este amigo que estuvo allá, el señor Juan Carlos Luis, esperamos que la próxima vez tenga una buena atención con su esposa, es un amigo que es jardinero, es experto en instalación de jardines, en arreglar prados, parques, pero él critica y es cierto, tiene toda la razón que están dañando los parques de Bucaramanga porque la plata que están invirtiendo no es la adecuada con esas pistas. Bueno, ahora vamos a saludar al don Luis Bienprado del Sur. Vamos a saludar en Sotomayor a la señora Nancy Joana Acevedo, que estuvo de cumpleaños. Muéstrame la señora Nancy Joana que le celebraron el cumpleaños. La señora Nancy Joana Acevedo es la que está sentada. Su esposo Jorge Angarita, el que está de pie ahí a mi lado, su hijo Ángel y su hijo Jorge y sobrina Ana Sofía. Y la señora Cecilia, la mamá que estuvieron comiendo en Carbonileña, le arreglaron todo para celebrarle el cumpleaños. Seguimos. Vamos rápido porque en Sanquil, ya lo pasamos ese, no en pie de cuesta, el motociclista Fabio Alonso Duarte resultó con graves heridas, se le fracturaron las dos piernas y los dos brazos. ¿Por qué? Porque se le metió duro contra un camión, una turbo que estaba estacionada. El conductor, yo no sé por qué van a altísima velocidad y no van pendientes en los sectores donde es oscuro, ¿por qué arrancan a tanta velocidad lloviendo? Se le metió bien y quedó, la moto quedó paradita y él quedó totalmente destrozado, por Dios. Dios quiera que si va a quedar muy mal, que mejor Dios haga su santa voluntad. Pero el señor de la Turbo se paró a auxiliar a unos motociclistas que se cayeron y que al parecer iban borrachos. Faltan más controles, señores, agentes de tránsito de la policía y señores, señora directora de tránsito de Piedecuesta, Kelly Gómez, directora de tránsito de Florida Blanca, la doctora Rosmery Mejía, señor director Germán Torres Prieto, de Bucaramanga, duro los operativos contra los bebederos en todas las esquinas donde salen motociclistas borrachos como esos que se caen solitos. Cuando estaba en el camión de la Turbo, estaba auxiliando a los motociclistas borrachos que se cayeron, otro motociclista pasó y los atropelló a los que estaban auxiliando a los toros heridos, quedaron heridos y otro motociclista tenga, se lo metió por detrás al camión después de eso, increíble, ¿no? No, tres motociclistas borrachos, pero hubo cinco heridos en ese accidente porque el señor de la Turbo y otro motociclista que se bajó a auxiliar a otros motociclistas borrachos que se cayeron también resultaron heridos, eso fue entre sábado y domingo, amaneciendo domingo en pie de cuesta, increíble, ¿no? Ahora vea este otro motociclista también iba borracho, el autopista Girón, ¿qué pasó? Pues al parecer iba pasado de copas y el muchacho cuando llegó al retorno que hay ahí en el Hotel San Juan, el retorno que hay para tránsito, resulta que al parecer le quedó grande la curva y se fue, se cayó solito, mire cómo quedó la moto, cómo quedó él, grave, el tipo quedó casi muerto, o sea, el tipo no se sabe si estaba dormido o estaba golpeado, pero estaba con una pie impresionante, eso fue a las 5 y 40 de la mañana, no se sabe qué fue lo que pasó, dicen que fue que se cayó solito, otros dicen que fue que un carro lo cerró, pero la versión de la mayoría de los testigos es que se cayó solito, porque al parecer iba amanecido o borracho, alguna de las dos cosas iba, ve increíble, ¿no? La gente no es responsable, no se le olvide que los adornos navideños, las guirnaldas, los regalos, los muñequitos, todo lo que usted quiera para Navidad, ¿dónde lo consigue? En papelería El Twiz. Para Navidad, al por mayor y al de tal, venga a las papelerías Garanero Lintal y papelerías El Twiz en el centro de Bucaramanga, donde encontrará mercancía de excelente caridad y precios en competencia. Visítenos para tener el gusto de atenderlo en cada uno de nuestros 11 puntos de venta. Papi, ¿ya renovó el seguro obligatorio en Manejar Limitada? No, mi amor. Cuidado, papi. Manejen seguros con el Grupo Manejar. Piedecuesta, estamos frente al parque, calle 10, número 632, segundo piso. En Lebrija, carrera octava con calle 13 a una cuadra del parque. En Florida Blanca, carrera octava número 865, junto al tránsito. En La Cumbre, frente al tanque esquina, cabecera Bucaramanga, carrera 29, número 4808, esquina. Y en Girón, calle 28, número 26, 14, más abajo del parque de las Nieves. Renueve el seguro obligatorio y su run personalizado. Seguimos en impacto, defensor de la familia de transporte. Saludos para Leonardo Fabio Marchena Mendrales de Barranquilla, que nos están sintonizando, Liferripe Gómez Felo. También nos sintoniza mi amigo Ariel Quintero. Saludos a todos los águilas bikers, a los Caribbean bikers, a los SBK bikers de la ciudad de Barranquilla, todos los que nos están sintonizando. Muchas gracias. A Giovanni Hernández Pabón, Esperancita Peña, a Luis Mireya Castillo, Carrillo, de la familia que está siempre en sintonía, que está de cumpleaños en el barrio La Joya. Qué bien. Muchas bendiciones. Claro, llámeme, yo bajo y los, al menos voy y les doy un abrazo y me dan un tinto, que es lo que me encanta a mí. Saludos para todos los amigos, Olga, Varón Noriega y todos los que nos están sintonizando. Muchas gracias. Vamos con noticias. Vamos con, ah, no, primero vamos con las abogadas, no, pero primero vamos con la noticia. En Girón, bueno, esto es en la calle 34 con carrera 17. Mire, los carros piratas todos los días, especialmente los sábados y los motopiratas, se están atravesando en las esquinas. Carros de alta gama, pues se les puso el café a 40 porque de manera sorpresiva por las cámaras de seguridad le ofician a la policía de tránsito que va a llegar y seguirá siendo operativos en esos sectores. Porque mucho motopirata por la 17, por la 33, por la 34, por la 15, por la 16, por todos los sectores. Uy, qué bien, bacano. Le van a seguir dando de todo para que aprendan porque la piratería no paga. Y además, si a usted lo llegan a pillar dos veces manejando o con la misma infracción, le suspenden el pase. Y si le suspenden el pase y lo pillan manejando, pues lo meten a la cárcel como cualquier rata. Bien, está jugando con todos los efectos. ¿Seguimos en impacto o no? Ya es que ya se nos está acabando. Antes de ir nos vamos a saludar a mi amigo Químico Lucho, desde los cerros orientales que nos está sintonizando la perfumería para que usted compre ese bonito detalle de fin de año, vaya programándose y no huela a cementerio, ni huela a muerto. Cuando le eche a usted compre en otra perfumería un perfume que usted huele a ese puro alcohol como si acabara de salir de urgencia. ¡No! Vaya a la perfumería de Químicos y Sabores en la calle 33 con Carrera 27, junto al semáforo, ahí abajito está la perfumería. También Lumilella Carrillo, aquí siempre será bienvenido. Claro que sí, muchas gracias. Ahora Ignacio Reyes Gutiérrez, que está sintonizando. Sir Orlando Murillo, que también nos está sintonizando. Gracias. Las abogadas, la doctora Milena Tarazona y la doctora Yanet González los invitan para que si usted tiene un accidente de tránsito, la llame. Usted no tiene que pagar consulta previa, usted paga la consulta y paga los honorarios de ella cuando salga la reparación económica. Llámelas al 3318, si es la doctora Yanet, 318-397-1558-321-408-6365. Bueno, y hay que ir a comer rico de cocio. No, no, de cocio ya lo pasamos, no. De cocio ya, ya de cocio los espera mañana que también tiene almuerzos corrientes. Jairo Andrés Falcón también nos está sintonizando del restaurante Mi Viejo Sazón. Y hay que comprar las cámaras de seguridad. Si quiere vaya mañana mismo, yo lo invito para que vaya a lanzar cámaras y alarmas. Pregunte por la señora Adriana o por cualquiera de los muchachos, porque tienen gran variedad de productos que le ofrecen facilidad de instalación, bajos costos, cámaras de seguridad, controles, alarmas, todo. Llame o vaya. Centro Comercial Bucacentro, tercer piso, Centro Comercial Gratamira, segundo piso, para que... Voy a comprar las cámaras. Aquí, Vicolucho, no me hagas reír, hermano. Ya que partire. Bueno, gracias por el descanso. Y no se le olvide, hay que ir allá y comprar las cámaras, las alarmas. No, déjeme la imagen anterior. Y es que quiero leer el comienzo, son porque son distribuidores de visión, hay que visión en Santander, mayorista en sistemas de seguridad, alarmas contra robo, cámaras análogas, de todo. 3630-4309-642-08-59. Lancet, cámaras y alarmas. Yonelgar Hernández Borrero, también desde el Alfonso López, de la señal de la joya nítida. Bien, bien. Johanna Paricio, ¿dónde puedo que está sintonizando? No le entiendo. Giancarlo, Giancarlo Rodríguez, Rocío Mendoza. Que no sé ni qué me quiere decir. Si me quiere decir algo maluco, lo bloqueo, pero bueno. Si los que me digan cosas buenas, Dios los bendice mil veces. Los que digan cosas malas, Dios, son mil maldiciones más que se les va, se les regresa todo. Bueno, se nos acabó. Gracias a ustedes. Mañana los invitamos porque vamos a pasar más accidentes, más ratas, más violadores de las normas de tránsito, más inmovilizados, incluyendo al que se robó el cepo y que al de una moto, le quitó la llanta de la moto y fuera y llevó la llanta a tránsito, pues le van a meter una multa que vale como siete millones y además lo van a poner a pagar abogado porque se llama robo. Lo van a pregar a que quite un cepo de un carro de una moto. Gracias, bendiciones. Juan Diego Rojas, Daniela Salcedo y José Velásquez Pereira en la dirección general, les deseamos buenas noches. Chao, saludos moteros. Bendiciones. Impacto, el magazine de la familia y el transporte. Impacto, donde usted es el protagonista, director José Velásquez Pereira. Gracias, bendiciones. Bendiciones. Gracias, bendiciones. Gracias, bendiciones. Gracias.